Esta semana, en la parte 3 de las estrategias para tiempos difíciles, quisiera estudiar cómo confiar en Dios cuando hay cambios que no te gustan. Cómo confiar en Dios en cambios que no te gustan. Durante los cambios, todos sabemos que todo cambia constantemente. Todo cambia constantemente. De hecho, aún los objetos materiales están cambiando a un nivel molecular siempre. Hay protones y neutrones y electrones deslizándose en estas barras. Se ven sólidas, se mueven a nivel molecular. Ahora, nos encantan algunos cambios. A todos nos encantan, pero hay otros que detestamos. Y hay tiempos como en el que estamos cuando el cambio es tan rápido y tan implacable que nos cansa. Y ahora nos ha golpeado tal cantidad de cambios no deseados que, al hablar con la gente, se están tambaleando. En verdad, se tambalean. Y muchas personas, quizá te sientas así, se sienten en el limbo ahora. Están pisando agua, pues no pueden continuar su vida, no pueden escapar de lo que pasa. Y se sienten que no podemos continuar, pues no sabemos cuánto va a durar. Y muchas personas están abrumadas. Y apenas lo pueden soportar. A mí me importa si te sientes así. Así que hoy, como estudié la palabra en la semana, quiero darles unas muy prácticas guías de la palabra sobre cómo confiar en Dios cuando pasas por cambios en tu vida que no te gustan. Tendrás muchos en la vida. Y lo que quiero hacer es darte, es hacer un resumen de la Escritura. Ahora, cinco cosas, cinco verdades para recordar y cinco cosas que debes hacer. Está bien, así que saca tus notas. Veremos las cinco cosas que hay que recordar cuando sufres cambios que no te gustan. Y cómo confiar en Dios en esa situación. Así que, cada vez que te abrume el cambio, hay cinco cosas que hay que recordar. Así que anota. Uno, esta es obvia, pero es un inicio. El cambio es inevitable. Eso es lo primero. Todos lo sabemos, pero debemos recordar que el cambio es inevitable. No importa cuánto te guste un cambio o cuánto te disguste un cambio. No importa cuánto te gusten las cosas como eran, no se van a quedar igual. Ahora, cuando el cambio pasa y es constante, te puedes quejar o refunfuñar, enojarte, culpar a los demás, hasta tratar de parar el cambio en vano. No, pues no puedes pararlo. Pero las cosas van a seguir cambiando. Cada momento de tu vida, tú cambias. Para bien o para mal. Bien, cuando Dios creó el mundo, al principio de todo, esto es algo de lo primero que dijo en Génesis 8.22. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. ¿Qué dice? Dice que cada cosa en el mundo es cíclica. Ahora, he enseñado esto por años. Mira, en tus notas te he enseñado que no hay crecimiento sin cambio. No hay crecimiento sin cambio. No hay cambio sin pérdida. No hay pérdida sin tristeza y no hay tristeza sin dolor. Una persona quiere crecer y ser mejor, pero sin sentir el dolor del cambio. Es como quien dice, quiero un bebé, pero sin que mi panza crezca y sin dolores. Eso no es posible. No se llama parto por nada. Y si las mujeres quieren testificar ahora, traer una nueva vida al mundo exige dolor. Las cosas cambian. Pero recuerda, si nada cambiara, tú no habrías nacido porque tú fuiste un cambio. Ni siquiera habrías nacido. Así que el cambio es inevitable. Ya tenemos esa. La número dos es muy importante. El cambio no siempre es bueno, pero Dios lo usa para bien. El cambio no siempre es bueno, pero Dios lo usa para bien en la vida de quienes confían en Él. No es bueno para todos, pero es bueno en la vida de quienes confían. Una de las mayores promesas de la Biblia, Romanos 8, 28. Y sabemos, no estamos confiados, que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ahora, como he dicho muchas veces, ese verso no dice, todo es bueno. Muchas cosas en el mundo no son buenas. El mal no es bueno. El cáncer no es bueno. La violación no es buena. Guerra, prejuicios no son buenos. Hay muchas cosas malas, pero la Biblia dice, Dios especializa en sacar bien hasta del mal. El mal puede cambiar crucifixión en resurrección y la forma en que Dios usa todas las cosas para el bien es parecida a hacer un pastel. Ahora, quizá no lo sepas, pero yo soy un pastelero. Sé cocinar un pastel porque supe que si quería comerlos, tenía que hacerlos. Una vez hice un pastel de chocolate alemán desde cero, sin caja, para mi esposa. Así que sé cómo se hacen. Ahora, al hacer un pastel, los ingredientes individuales no saben muy bien solos. De hecho, algunos son amargos. Si comes harina sola, no sabe bien. Si comes mantequilla, no sabe bien. Si comes polvo de hornear solo o aceite solo, no sabe bien. Incluso un poco de vainilla, huevos crudos solos. Ningún ingrediente del pastel sabe bien solo. Pero, si los mezclas todos juntos, batiendo todo una y otra vez, luego los pones al fuego. Es delicioso. Delicioso. En tu vida, habrá elementos de tu vida que sean amargos, no placenteros. Y dirás, eso no sabe bien. No me gusta ese cambio en mi vida. No me gusta lo que ha pasado. No me gusta lo que ha pasado en el mundo hoy. Pero Dios lo toma todo. Y toma aún lo malo y lo amargo. ¿Alguna vez has tomado vainilla? No sabe muy bien. Él lo mezcla todo. Todas las cosas sobran juntas. Pero el bien de quienes aman a Dios y son llamados para su propósito. Bien, la palabra más importante en ese verso que está en tus notas, Romanos 8, 28, es la palabra todas. Todas, encierra todas, ¿qué es lo que todas incluye? En todas las cosas, Dios trabaja para el bien. De quienes lo aman, quiere decir todas. Literalmente es todas. Significa cada circunstancia que enfrentes, cada elección que hagas, cada consecuencia que sientas, y cada cambio que experimentes, incluidos todos los cambios de los últimos 18 meses. Entonces, todos trabajan juntos por el bien de quienes le aman. ¿Sabes? Algunos actúan como si a Dios le hubiera sorprendido el COVID-19. Como si dijera, ¡ay, nunca lo vi venir! Ni siquiera imaginé que esa pandemia mundial sucedería. Y no tenía idea de lo que haría a mis iglesias. ¡Vaya, pero qué lío! Dios no está sudando, esta pandemia. La iglesia ha sobrevivido a todo en estos 2.000 años. Cada dictador, cada pandemia, cada incendio, inundación, cada revolución, cada crítica. Ella sigue aquí, y esas cosas no. Número tres, lo tercero que hay que recordar. El propósito de Dios en toda circunstancia, en todas ellas, incluida en la que estamos ahora, es hacerme más como Jesús. El propósito de Dios en todo cambio, en mi vida, es hacerme más como Jesús. Ahora, la promesa de Romanos 8.28 es maravillosa, pero en verdad no tiene sentido sin leer el siguiente verso, Romanos 8.29. Así que voy a leer esos dos versos juntos en la siguiente traducción. Esto es lo que dice. Y sabemos, es decir, no estamos adivinando, sabemos que Dios hace que todas las cosas, incluso las malas, aún los malos cambios, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de todos, no, para el bien de quienes lo aman, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios, pues Dios conoció a los suyos de antemano. Él ya sabía antes de que decidieras aceptar a Cristo que ibas a aceptarlo. Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que, encierra esto, llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo, Jesús, fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Dios, Dios no solo te quiere en su familia, quiere que desarrolles las características de una hija de Dios o de un hijo de Dios. Un hijo de Dios, de tal padre, tal hijo, de tal padre, tal hija. Él dice, quiero que crezcas. ¿Y quién es el modelo de madurez? Ni tú ni yo, Jesucristo. Y Dios dice, mi primera meta en tu vida es hacerte como Cristo Jesús. Su primera meta no es hacerte feliz. Su primera meta no es que estés cómodo. Su primera meta no es hacer tu vida un placer. Todo eso es el resultado de volverse como Cristo. Esto no es el cielo. En el cielo no hay dolor, sufrimiento, tristeza, enfermedad. Pero en el mundo todo falla. Así que, ¿qué estamos haciendo aquí? Esta es la escuela del carácter. Por 60, 80, 90 o 100 años que estés en el planeta, estás en la escuela del carácter. No te llevas tu carrera al cielo. No te llevas tu dinero al cielo. No te llevas tu reputación al cielo. ¿Qué llevas al cielo? Solo una cosa, tu carácter. ¿Quién te volviste? El hombre en que te convertiste. Eso te llevas. La mujer que te volviste aquí, eso te llevas. Así que su primera meta, Dios usa todo para nuestro bien, que es ese bien, llegar a desarrollar mi carácter, haciéndome más como Jesús. Pero, ¿cómo es Jesús? La mejor imagen de Jesús en la Biblia es Galatas capítulo 2, versos 23 y 24, 22 y 23. Hablan del fruto del Espíritu. Nueve cualidades del carácter. Los frutos del Espíritu son amor, Jesús es amor, gozo, Jesús es gozo total, paz, Jesús siempre está en paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, bondad, autocontrol. Estas nueve cualidades son imagen perfecta de Jesús. Pero, ¿cómo es que Dios produce esos frutos en ti? ¿Cómo te hace más amoroso? Vas caminando por la calle un día y ¡zas! Te llenas de amor. Soy tan amoroso. Yo amo a todo el mundo. Soy el mayor de los amantes. No, 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 no es como un rayo. No es una píldora que tomes o un seminario al cual ir, lo que te convierte de quien odia en quien ama. O de alguien amoroso en alguien muy compasivo. ¿Cómo es que Dios produce amor en tu vida? ¿Cómo es que Dios produce gozo en tu vida? ¿Cómo es que Dios produce paz y paciencia en tu vida? Escucha con atención. Ya lo he dicho. Lo digo otra vez. Poniéndote en la situación opuesta a esa, donde hay oportunidad de aprender y practicar esa cualidad. ¿Cómo Dios te enseña a amar? ¿Es fácil amar a quien es como tú, alguien genial? Si Dios te enseña el amor real, te pondrá alrededor de gente difícil. Gente difícil. No voltees a verlos. No les pegues con el codo. Con tu codo, tranquilo. Dios pone gente a tu alrededor que altera tus nervios para enseñarte el amor real. Son una lija celestial. Están lijando tus bordes ásperos. ¿Todos aman a los encantadores? ¿Cómo aprendes a amar a los difíciles como Jesús te ama a ti? ¿A pesar de tus errores, heridas y defectos? ¿Qué tal el gozo? ¿Cómo te enseña Dios el gozo real en medio del sufrimiento, en medio del dolor? El gozo no es felicidad. Cualquiera es feliz. Si está, ya sabes, afuera en una fogata, en la playa y con el sol, diciendo, no hay nada mejor. Cualquiera puede ser feliz estando en las montañas. Si Dios te va a enseñar el gozo, lo hará cuando tu corazón esté roto. ¿Qué tal la paz? ¿Cómo te enseña Dios la paz? Es fácil tener paz cuando todo va bien. Él permitirá caos en tu vida. Conflicto en tu vida. Para enseñarte la paz interior, la paz que sobrepasa el entendimiento, cuando dices, no hay razón por la que debería tener paz, pero la tengo. Paciencia. ¿Cómo te enseña Dios la paciencia? En el departamento de tránsito. Las filas de espera, el tráfico, las citas retrasadas y más. Cada vez que tienes que esperar, Dios te está enseñando la cualidad de la paciencia para hacerte más como Jesús. Recuerdo que hace varios años, cuando pasaba por grandes problemas, dije, Señor, dame paciencia. Y en lugar de mejorar, empeoré. Empeoré. Y dije, Señor, dame paciencia. Y mis problemas se empeoraron. Señor, dame paciencia. Fue peor. Después de seis meses, dije, soy más paciente. ¿De cuándo empecé? Es fácil tener paciencia si todo sale bien. ¿Has pensado que tal vez los últimos 18 meses Dios ha intentado enseñarte a amar a las personas difíciles? ¿Gozo en medio de la crisis? ¿Paz en medio del caos e incertidumbre y en la transición cuando te sientes en el limbo? Paciencia con gente que no harán lo que quieres que hagan y así sucesivamente. Estamos en una escuela ahora y Dios está mirando. El cambio no siempre es bueno, pero Dios lo usa para bien y el propósito es hacerme más como Jesús. ¿Está bien? Esto es lo cuarto que debes recordar. Escríbelo. Dios puede usar incluso nuestros errores y pecados. Dios puede usar incluso nuestros errores y pecados. Me refiero a cuando eres víctima de una mala decisión de alguien más. Mi familia no es la misma porque mi esposo me terminó. Y me dejó. O mi esposa me dejó. Lo que sea. Dios puede usar el error humano y los pecados de otros, no solamente el mío, para mi bien. Él puede traer bien a mi vida, en su plan, para desarrollar tu carácter y hacerte como Jesús. ¿Recuerdas la historia de José? ¿Recuerdas a José como sus hermanos estaban celosos porque él era el favorito? Y sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y lo llevaron a Egipto. En los primeros cuarenta años, todo salió mal. Fue acusado de violación. Vendido como esclavo. Fue encarcelado por algo que no cometió. Sentado en una cárcel extranjera. Cuarenta años después, dice, nada ha ido bien en mi vida hasta ahora. Cuarenta años su vida fue cuesta abajo. Pero Dios había puesto a José exactamente donde él quería que estuviera. Era una serie de circunstancias de Dios. José es levantado para convertirse en el segundo líder más poderoso de la nación más poderosa del mundo en ese entonces, que era Egipto, en la era de las pirámides. Y José, más tarde, y de hecho salvó a dos países de la hambruna, el Salva Egipto y Salva Israel, del hambre, debido a su sabiduría. Pero no parecía que las cosas iban bien en su vida durante mucho tiempo, hasta que un día, finalmente, sus hermanos van a verlo. Él confronta a sus hermanos por haberlo vendido como esclavo y como la razón de que nada saliera bien en su vida. ¿Cuál fue la actitud de José? Los trató con gracia. No amargura. ¿Por qué? Bueno, Génesis 50 nos dice su perspectiva de cómo Dios puede usar el error y el pecado humano para bien. José dice en Génesis 50, 20, hablando a sus hermanos, ¿Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal? Pero Dios, y eso es lo más importante, pero Dios transformó ese mal en bien. Para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente, dos naciones enteras se salvaron. Muy bien, ahora esta es la quinta verdad, que debes recordar cuando estés pasando por un cambio en tu vida. Es inevitable, pero Dios lo usa para bien y quiere hacerme como Cristo. Incluso Él puede usar lo malo que otros hacen en mi vida para causarme muchos problemas que yo no pedí. Número 5. Todo cambio es siempre una prueba para mi fe. Escríbelo. Todo cambio es siempre una prueba para mi fe. Primera de Pedro 1.7 dice, Tales dificultades en las que estás ahora, las que has pasado por 18 meses, tales dificultades serán una gran prueba de su fe. ¿Encierra eso? Y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro, pero su fe es más valiosa que el oro. Porque la fe que sale aprobada de la prueba, dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo. Esas son las cinco cosas que debes recordar que haces. Está bien, seamos muy prácticos. Les diré cinco cosas para hacer, sin importar cuánto tiempo dure esta pandemia. ¿Preparados? Número 1. Cuando me estreso por los cambios en mi vida, cuando ese estrés aumenta, lo primero que debes hacer es, Número 1. Invierte más tiempo a solas con Dios. Debes hacerlo. Cuanto más sea tu estrés, más sea tu trauma, más sean los cambios, debes invertir más tiempo a solas con Dios. Cuantos mayores sean los cambios que ocurren en tu vida, debes invertir más tiempo a solas con Dios. ¿Por qué? Es el mayor estabilizador. También es el mayor revitalizador de energía. Hace un momento, te dije, si has notado que no tienes tanta energía como antes, por una situación de estrés crónico, te drena en todo momento y te cansas más rápido. Se repite, es rápido y crónico, pero agota tu fuerza. Esto no tiene que ver con tu edad, porque la fatiga ocurre tanto en jóvenes y en adultos. ¿Cuál es el antídoto? El siguiente verso en tus notas. Isaías 40, 28 al 31. ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el Creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Ese eres tú. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. ¿Escuchaste? Y no se desmayarán. Este es el punto. Cuando estés estresado por el cambio constante y continuo, no busques una solución rápida. En una bebida, comida, droga o lo que sea. No, no busques escape o un atajo. No luches para evitar un cambio que no podrás detener. No puedes controlar que el tiempo lo cambia todo. En cambio, busca al Señor. A diario, pasa más tiempo a solas con Él. Eso es lo primero. Si todo lo que, si yo terminara ahora y tú trabajaras en eso, tendrías una vida más saludable. Pero esto es lo que haces al estar con Dios. Número dos, le pido a Dios, le pido a Dios que me ayude a ver su perspectiva. Pídele a Dios, en ese momento, pídele a Él. Cuando pasas tiempo a solas, leyendo la palabra, oras, le pides a Dios que te ayude a ver su perspectiva sobre la crisis de COVID y cualquier cambio en la sociedad que esté sucediendo. Quiero ver tu perspectiva, Dios. Si comienzas a ver los cambios desde la perspectiva de Dios, te sentirás mucho mejor y estarás menos estresado. Bien, de lo que estoy hablando en este punto es la diferencia entre, escucha, pon atención, entre poder ver todo lo que sucede a tu alrededor, eso es algo, y ver cómo Dios obra en todo lo que sucede a tu alrededor. Gran diferencia. Esta es la diferencia entre tener conocimiento, sé lo que pasa en el mundo, y tener perspectiva. Veo lo que Dios está haciendo. Es la diferencia entre información y sabiduría. No necesitas más información, pero sí más sabiduría. Hoy estamos abrumados con la información. ¿Estás de acuerdo con eso? Hay millones de canales ilimitados ahora para saber lo que sucede en el mundo. Hoy en día tú puedes sobrecargarte por exceso de información. Lo que falta no es información. Lo que falta en tu vida es comprensión. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está pasando? Cualquiera puede tener información. Pero solo los sabios ven la perspectiva de Dios en los eventos actuales que pasan. Y eso es lo que quiero como tu pastor que te suceda más que otra cosa. Quiero que estés un paso adelante de los demás. Todos los demás saben lo que pasa. Pueden leerlo, escucharlo, obtenerlo en las redes sociales. Hay mucha información. Quiero que tú, como parte de la familia de Sarelbach, seas sabio. No solo que estés informado. Puedes informarte donde sea. Sino que seas sabio y tengas perspectiva. No solo conocimiento, sino entendimiento. Bien, en la Biblia, esto es lo que separó a Moisés de todo el pueblo de Israel. Moisés es un líder y todo el pueblo de Israel que salió en el Éxodo era alguien diferente. Bien, durante el Éxodo, todos podían ver lo que pasaba. Vieron los diez milagros que hizo Moisés, las diez plagas. El río Nilo se puso rojo de sangre. Vieron la división del Mar Rojo. Vieron salir agua de una roca en el desierto. Ellos vieron todos los eventos, vieron todos los milagros y todas las obras y actos de Dios. Pero solo Moisés entendió la razón y la perspectiva de Dios. Mira este verso. El Salmo 103, 7 dice, A Moisés dio a conocer sus caminos y al pueblo de Israel sus obras. Además, quiero que, como miembro de Saddleback, seas parte de esa segunda categoría. Ahora, ¿de dónde crees que proviene esa sabiduría? ¿De las noticias? No, no encontrarás la perspectiva de Dios en ninguno de los medios de hoy. No lo creo. Ni tampoco en las redes sociales. ¿Y de dónde viene? Viene de este libro. Bien, así que hay dos formas de conseguirla. Primero, pídele a Dios. Escríbelo, escríbelo. Pídele a Dios que te haga sabio. Tengo que pedirle a Dios que me haga sabio. ¿Lo haces de manera regular? Dios, quiero ser una mujer sabia, un hombre sabio. Quiero ver el mundo con sabiduría. Pídele a Dios que te haga sabio. No tenéis porque no pedís. Santiago 1.5 Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Lo segundo es aprender de la palabra de Dios. ¿Y de quiénes la enseñan? Mira el versículo en la pantalla. Segunda de Pedro. Puede que no la hayan visto antes. Segunda de Pedro 1.9 dice, Ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. ¿Cuál es el mensaje de los profetas? Este libro. La gente de Dios escribió lo que Dios le pidió que escribiera. Ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención. Subraya eso. Presten atención a lo que ellos escribieron. Porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Sabes, hemos pasado por momentos difíciles los últimos meses y puede que aún nos queden. ¿De dónde obtendrás la luz? La obtendrás de la palabra de Dios. Y dice que debemos prestar atención a lo que Dios ha dicho a través de las Escrituras. Deja que te haga una pregunta entre amigos. ¿A qué prestas más atención? Hoy en día, ¿a qué prestas más atención tú? ¿Los medios? ¿Las redes sociales? ¿O la palabra de Dios? Si quieres tener estabilidad cuando vienen tiempos de cambio, debes hacer esto. Debes pedirle a Dios que te dé su perspectiva y estudiar la palabra. Tercero, en lugar de preguntar por qué, pregunta, ¿qué quieres que aprenda? No es decir que trates de no fijarte en las circunstancias, sino en tu carácter. Romanos 5, 3, 4 dice, miren la pantalla. Romanos 5, 3, 4 dice lo siguiente. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Entonces, aprendemos paciencia. Y si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Un momento, hay mucha información en ese versículo. Quiero que se fijen en un par de cosas. Por favor, dejen la pantalla. Primero, dice que la vida es sufrimiento. ¿Estamos todos de acuerdo? Vivir es sufrir. No deberíamos esperar nada menos. Esto no es el cielo. Es la tierra. En la tierra nada está bien. Vivir en la tierra es sufrir. En el cielo no hay sufrimiento. Algún día llegaremos, pero aquí en la tierra nada está bien. Y vivir es sufrir. Por cierto, ¿alguna vez se han preguntado por qué siempre hay sufrimiento en sus vidas? Les diré por qué. Porque Dios quiere que cambiemos y nosotros no. Eso es lo que causa el sufrimiento. Resistimos los cambios. Los cambios buenos que Dios quiere hacer en nuestro carácter. En nuestras vidas. Nuestras mentes. Nuestra forma de hablar. Nuestra forma de actuar. Para ser menos egoístas. Dios quiere cambiarnos, pero nosotros no. Así que sufrimos. La segunda cosa en la que quiero que te fijes en ese versículo es que dice, con un carácter fortalecido, la esperanza aumenta. Encierra esta palabra en las notas. Esperanza. Bien. Si solo te quejas de las cosas malas en el mundo, estarás lleno de duda e infelicidad. Y si te quejas de que las cosas no son como eran antes, tendrás duda e infelicidad. Y si te quejas diciendo, ojalá fuera todo como antes, en cualquier momento que estés imaginando, solo tendrás duda e infelicidad. Pero si desarrollas el carácter, tendrás esperanza. La gente sabia y madura tiene esperanza. Esto es lo que quiero como su pastor. Es el nivel de madurez de Pablo en Filipenses 4.12.13. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Encierra la palabra aprendido. Contentamiento. Carácter. Son cosas que he de aprender. ¿Ya los aprendiste? Te pregunto, ¿qué estás aprendiendo sobre ti? Con todo lo que está sucediendo en el mundo. No te pregunto qué aprendiste del mundo. Te pregunto sobre ti. ¿Cuáles son las debilidades en tu vida, en tu carácter, que deben crecer? No eres responsable de todo el mundo. Ni eres responsable de las tonterías de todo el mundo. Eres responsable por cuán maduramente reacciones. ¿Son reacciones sabias? ¿Actúas con discernimiento? ¿Has aprendido estas cosas? Quiero que escribas esto en las notas. Toda situación es una lección. No hay en tu vida nada de lo que no puedas extraer una enseñanza. Si eres humilde, toda situación es una lección. Muy bien, dos más y terminamos. Dos cosas más que hay que hacer durante estos tiempos de mucha tensión. No saber qué va a pasar. Número cuatro. Enfócate en lo que nunca cambia. Esto te dará estabilidad. Te dará esperanza. Enfócate en lo que nunca cambia. Y en momentos de grandes cambios debes hacer de lo que no cambia tu ancla. Ahora podría dar muchos ejemplos, pero serán tres. El amor de Dios por ti no cambia. La verdad de Dios nunca cambia. Y los planes y propósitos de Dios nunca cambian. Nada cambiará estas cosas. Hay tres versículos en las notas. Jeremías 31.3. Con amor eterno te he amado. No, nada puede cambiarlo. No importa lo que pase, Dios no dejará de amarte. Me gusta. Me gusta. No importa qué pase, Dios nunca dejará de amarme. Hasta las tonterías que hago. Las decisiones estúpidas. Dios nunca dejará de amarme. Eso nunca cambia. Número dos. Isaías 40.8. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Por eso pasó más tiempo en esto que viendo las noticias. Porque esto no cambia. Es siempre la verdad. Salmos 33.11. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Mirenme un momento. Voy a darles buenas noticias como pastor. Pueden llevarse esto. Quédenselo. Dios tendrá la última palabra y será buena. Dios tendrá la última palabra y ésta será muy buena. Cuenten con ello. No lo duden. Número cinco. Es la quinta. El título de este mensaje es, ¿Cómo confiar en Dios frente a los cambios de la vida? Número cinco. Continúa diciéndole a Dios, confío en ti. Sin importar qué. No debes dejar de decirle esto a Dios en tus oraciones, en el coche, en el jardín. Mientras te preparas para ir a dormir, continúa diciéndole a Dios, confío en ti. Sin importar qué. Y si lo repites una y otra vez durante esta pandemia, si lo haces, tendrás mucha más paz. Sin importar cuánto dure todo esto y más. Salmos 112.7 es un versículo que, como su pastor, utilizo como oración por ustedes. Salmos 112.7. Los justos no tienen miedo de recibir malas noticias, pues están confiados en que el Señor los cuidará. Escucha bien. Están confiados en que el Señor los cuidará. Continúa diciéndole a Dios, confío en ti, sin importar qué. No puedo enumerar las veces que he dicho esto. Recuerdo algunos momentos cuando Keiko trajo cáncer. Y comenzó el tratamiento y pensé que la perdía. Y yo solo decía, yo confío en ti. Confío en ti y te serviré sin importar qué, hasta si pierdo a mi esposa. Cuando nuestro hijo menor perdió la batalla contra su mente y se quitó la vida, tuve que repetir sin cesar, confío en ti. Sabes que no lo entiendo. Y otras miles de veces en mi vida, he tenido que decir, no lo entiendo. Pero confío en ti. Confío en ti. Cada vez que algo parece derrumbarse en tu vida, vea esas tres o cuatro palabras. Confío en ti. Yo confío en ti. Y yo confío en ti. Justo ahora. No sé qué ocurre en tu vida. Sé qué ocurre en la sociedad. Pero puede que te sientas bajo ataque. Y puede que sientas que estás siendo atacado desde todos los flancos posibles en tu vida. Te dejo este versículo, Salmos 27, 3. Aunque un ejército me rodee, es decir, que me atacan por todos los flancos, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Amigos, familia, así es como saldremos de este lío. Y lo haremos juntos. Esto también acabará. A nadie le gusta lo que está sucediendo. Todos están frustrados con los acontecimientos mundiales. No me gusta que nos reunamos aquí con el calor. Pero esto pasará. Y aquellos que tienen carácter tendrán esperanza. Así que crece en carácter. Vamos a orar. Haz esta oración en tu corazón. Querido Dios, sé que los cambios son inevitables. Gracias. Y sé que no siempre son buenos. Pero te doy gracias porque prometes que puedes usarlo para mi bien. Y que quieres hacerme más como Jesús. Quieres que desarrolle carácter. Te doy gracias porque las cosas que escapan a mi control no escapan al tuyo. Y también porque puedes usar el pecado y los errores contra mí que no puedo controlar. Pueden intentar dañarme, pero tú lo usas para bien. Ayúdame a ver que lo que atravesamos ahora es una larga prueba de fe. ¿Seremos fieles ahora que es difícil? Señor, ayúdame a dar estos pasos prácticos. Ayúdame a invertir más tiempo a solas contigo. Y cuando estemos a solas, te pido que me muestres tu perspectiva. Todos pueden ver qué está pasando en el mundo. Pero quiero que tú me reveles tus caminos. Ayúdame a ver las cosas como tú. Y en lugar de preguntar por qué ocurre todo esto, Señor, yo te pregunto, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que aprenda de estos tiempos duros de cambio? Ayúdame a enfocarme en lo que no cambia. Si no has entregado tu vida a Cristo, di, Jesucristo, ven a mi vida. Y cámbiame. Y luego todos juntos en sus corazones digan, Querido Dios, confío en ti, sin importar qué. Confiaré en ti, sin importar qué. Y lo pido en tu nombre. Amén.